Ahora vamos a compartir una charla con la diputada del PRO, Cecilia de la Torre, porque ella ha formado parte de la aprobación de una iniciativa que se aprobó hace muy poquito y que tiene que ver con premiar a los emprendedores. Cecilia, ¿qué tal? Gracias por haber venido. Contanos un poquito de qué se trata esta premiación a aquellos que en cierto modo son emprendedores. Bueno, esta es una iniciativa que pensamos juntamente con Iván Petrela y también acompañó al diputado Héctor Huisi, que lo venimos pensando desde que ingresamos. Nosotros ingresamos en el 2013 a la legislatura y nos pareció importante, más allá de la ley de distinciones, dar un reconocimiento, una especie de estímulo a los emprendedores y el emprendedurismo. El gobierno del Ejecutivo de la ciudad, Mauricio Macri, ha hecho mucho hincapié en el emprendedurismo y el Ministerio de Desarrollo Económico ha estimulado mucho a los innovadores. Nos parece que la innovación es un poco el motor del desarrollo económico, no las grandes empresas ni las grandes políticas económicas, sino la iniciativa individual de cada persona, de cada innovador, de cada emprendedor, porque el emprendedurismo implica innovación y eso da trabajo, son fuentes de trabajo. Entonces nos pareció interesante premiar esto, por varios motivos. Claro, pero antes de que me cuentes los motivos, definime un emprendedor típico en la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién sería? Bueno, hay muchos, hay muchas gamas de emprendedores, por ejemplo, un emprendedor, alguien que ya está instalado como emprendedor y que ya es un empresario podría ser el que inventó su ponte Mercado Libre, digamos. Pero yo no pensé tanto en eso, o sea, no pensé en una persona cuando pensamos el proyecto, sino que pensamos en alguien joven y en alguien que haga un desarrollo que beneficie a la sociedad, que beneficie con su invento a lo social. Pero ya sea en el ámbito, puede ser de ambiente, tecnológico, de desarrollo económico, educativo, es decir, pensamos en una gama muy amplia de emprendedores. También pueden ser chicos jóvenes, estos chicos jóvenes que inventan, por ejemplo, prótesis con 3D, tenemos una amplia gama de, todavía no hemos, o sea, no lo pensamos con nombre y apellido, si querés, ¿me entendés? No, pero para que quien está, por ejemplo, mirando el programa, se sienta tal vez, no te digo identificado, pero por ahí orientado, referenciado hacia, o eso es algo que yo podría hacer, a lo cual después me remitiría para dialogar con los legisladores que están premiando. Incluso las personas, el público también puede decir, bueno, a mí me parece que esta persona podría ser premiada, ¿no es cierto?, y acompañar. Yo tengo en mi mente, por ejemplo, este chico, Gino Tubaro, que ha inventado estas impresoras prótesis 3D, que tiene 19 años, que es muy joven. El premio del cual vos hablás para el emprendedor, ¿no?, es después de haber descubierto, instalado esto, o para ayudarlo a emprender, precisamente. Bueno, él tiene que haber demostrado algún proyecto que haya tenido impacto y relevancia, pero no tiene que ser una carrera terminada, porque si no estamos... No, porque por ahí se me ocurre que por ahí hay alguien que tiene una muy buena idea, pero no puede cristalizarla por falta de recursos. No, bueno, pero por eso desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Desarrollo Económico se hace, hay muchas incubadoras, muchas aceleradoras de proyectos donde se ayuda a llevar a cabo ese proyecto. Así que ellos también son mi fuente, el Ministerio de Desarrollo Económico, porque ellos son los que saben quiénes son las personas... Qué es lo que se está gestando. Qué es lo que se está gestando. Entonces, por eso te digo que tiene un triple motivo la ley. Primero, reconocer al que inventa algo y al que innova. Segundo, estimularlo para que lo siga haciendo. Y tercero, animar a los que... Ahora, qué interesante, porque no todo el mundo sabe que hay, ¿cómo le definiste vos? Incubadoras. Incubadoras y aceleradoras, sí, hay, por supuesto. Que hay esto, no todo el mundo lo sabe, yo de pronto me imagino que debe haber un nicho de gente que lo conoce. Hay un nicho de gente, sobre todo joven, es muchísimo. Y hay un espectro muy amplio que lo desconoce. No, no, pero si uno en la página del gobierno de la ciudad, en el desarrollo económico, está lleno de proyectos, de congresos... No es que dude de eso, de lo que digo es, uno desconoce que hay que tocar esa tecla para acceder a conocer... Desconoce, por eso también es una forma de publicitar y de reconocer. Bien, ¿y tenés idea de cuántos, por ejemplo, hay en marcha, en ejecución? No, lo interesante de esto es que... ¿Cuántas incubadoras hay? Hay 30.000 innovadores. ¿En serio? Hay 30.000 personas innovadoras, jóvenes. Por eso te digo que es muchísimo, y es el motor de la economía. Claro. Es el motor de la economía en todas las sociedades. Y te digo una cosa, y esto es, hay una especie de acuerdo de todas las fuerzas políticas. No tuve... Con este proyecto prácticamente no hemos tenido oposición. El único... La única modificación que hicimos al proyecto, que a nosotros nos parece muy bien, es limitarlo a 10 premios anuales, no más. Para que no haya una generación, viste, de premios... Claro, claro. ¿Y en qué consisten los premios? No, no, el premio es un diploma, es un diploma que se entrega en la última... Se va a entregar... Bueno, todavía es flamante la ley, así que todavía ni siquiera se ha presentado un proyecto para premiar a alguien. Claro. Pero lo vamos a hacer, y se supone que es, según la ley, tiene que ser en la última semana de noviembre, que es la semana... Porque hay un día del emprendedor porteño, eso sí ya está fijado por ley. Sí. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos a ser premiados? Tienen que ser personas físicas, que hayan nacido en la Ciudad de Buenos Aires, o que hayan vivido 5 años, como mínimo, los últimos 5 años en la Ciudad de Buenos Aires. Y que hayan, como te digo, con su invento, hayan hecho un proyecto relevante y que haya tenido una especie de impacto social, desde algún punto de vista. Ya sea tecnológico... ¿Y ya tenés varios candidatos? Eso estoy buscando a los candidatos, justamente. Y por eso todos son bienvenidos. Estoy buscando, viendo quién puede ser el candidato. Yo quiero hacer hincapié en alguien joven, en alguien que siga para adelante, que sea ejemplo para otros y animar a otros jóvenes a que lo hagan. Y, bueno, tengo en mi cabeza, como te dije... Sí, me has nombrado dos ejemplos. Sí, te he nombrado dos ejemplos, pero tengo... Estoy, digamos, buscando más personas y más... ¿Y esto hasta cuándo tenés tiempo? ¿Cuándo es el momento que es? No, bueno, yo pienso... Quiero presentarlo relativamente en el mes que viene como para que salga para premiarlo en noviembre. Pero, te digo, los 60 legisladores... En noviembre es la premiación. En noviembre. ¿Y cuántos premios, me dijiste, 10? No pueden ser más de 10. No más de 10. O sea, solamente 10 legisladores podemos... Para que no sea, viste, que no ocurra lo que ocurre. A veces que hay alguna crítica, que yo no comparto, pero hay alguna crítica que hay muchas personalidades destacadas en distintos ámbitos. Bueno, lo hemos limitado a 10. Bien, perfecto. Acá estaba... Lo tengo aquí apuntado que además de premiar emprendedores, has hecho un reconocimiento, tú has hecho también una suerte de premiación a una genetista, es la genetista italo-argentina Primarosa Rinaldi de Chieri. Contanos un poquito de ella. Bueno, esta mujer a mí siempre me impactó mucho. Yo la conocí en el ámbito de unas consultas, digamos, privadas, porque ella es una genetista de nombre. Yo soy abogada, también he tenido oportunidad de conocerla en algunos juicios, porque ella es además médica forense, genetista forense. Siempre ha intervenido en juicios relevantes, porque es muy idónea y además es muy honesta. ¿Reside aquí? Reside acá en Buenos Aires hace años. Hace años que... Tiene 75 años, pero parece muy menor, y tiene una carrera brillante. Y entonces siempre me pareció justo reconocerla, porque no solamente por su honestidad y su brillantez, sino porque la genética es un campo difícil, en el sentido que hay muchos prejuicios. A veces a la gente le parece mal, a algunos inventos genéticos la gente dice, ¿cómo puede ser que la gente viva tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que se manipule las células madre? Es un campo... Entonces hay que tener mucha personalidad para seguir adelante con teorías que a lo mejor no son políticamente correctas, o afectan intereses económicos, o intereses morales, o intereses religiosos. Hay que tener personalidad. Y esta mujer dice sus ideas, digamos, eso no la frena. Por eso tiene un compromiso con la verdad, que a mí siempre me impactó. También, evidentemente, ha encontrado un campo fértil donde poder expresar sus ideas y que alguien las escuche, porque uno por ahí puede predicar en el desierto y nadie lo escuche. Sí, eso es verdad. Pero ella, bueno, tiene una personalidad, como te digo, muy... Es una mujer honesta y comprometida con la verdad y con el avance. Y no le tiene miedo al avance de la genética, ni de la ciencia, ni de decir las teorías que a ella le parecen... Claro. ¿Y en qué consistió esta distinción? No, esa fue una personalidad destacada de la ciencia, de las ciencias médicas, porque ella es médica. Claro. Y hay una anécdota que a mí me impactó mucho, que cuando tuve oportunidad de hablar con ella, por algunas cuestiones, consultas judiciales, etc., y cuando le pregunté sobre recibir este premio, lo que me impactó fue que ella me dijo, a mí no me gusta viajar, pero yo siempre tuve una obsesión. Tenía que ir al lugar, en Etiopía, donde Lucy, el primer homínodo, se paró. Hace tres millones de años. Ella dice, ese es nuestro antecesor y yo tuve que ir ahí a ver esas huellas. Eso me impacta porque describe cómo es su personalidad. Mirá hasta dónde llega. Ella venera eso, cuando el hombre se dirigió por primera vez. Qué interesante, ¿no? Premiar en un momento, en una etapa de la vida, donde por ahí la ciencia está como a un costadito, y acá la estás poniendo de relieve. Por eso, yo creo que así como los innovadores son los que nos hacen avanzar, la ciencia es lo que nos hace avanzar, y lo que nos hace vivir mejor, que finalmente de eso se trata este mundo. Así que por eso creo que hay que reconocerlo. Gracias por eso y gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias por invitarme. No se vayan. Ya seguimos en la legislatura y la gente.